Vamos a ver, este sistema, 2X menos 4Y más 6Z igual a 6, 3Y más 2Z igual a 4, y menos 3X más 6Y menos 9Z igual a menos 9. Te digo ya, de empezar, que este sistema es compatible indeterminado. No hay que comprobar la orina, solo hay que hacerlo. Lo normal es que te ponen que lo haga con parámetros y lo estudie, y luego para el valor en el que es compatible indeterminado que lo resuelva. ¿Cómo lo resuelvo? Pues es compatible indeterminado, una ecuación es combinación lineal de las otras dos y la puedes borrar, pero así por la cara. Que si es compatible indeterminado, una de las tres ecuaciones es combinación lineal de las otras dos, así que te la puedes quitar de en medio. Da igual, la con más coraje te dé. Yo voy a quitar la tercera porque es la última, que hubiera llegado a este. No, no lo ves, pero es así. ¿Qué hago? ¿Qué matriz? ¿Qué matriz? ¿Ya? Lo del parámetro Z igual a lambda. ¿Te acuerdas? Ya está. 2X menos 4Y igual a 6 menos 6 lambda. Y 3Y igual a 4 menos 2 lambda. Y ya está. De aquí despeja la Y. Y sería igual a 4 menos 2 lambda partido 3. Y X sería, 2X sería, 6 menos 6 lambda más 4Y. Y es 4 menos 2 lambda partido 3. Y nada, espera un poquito. Esto es gratis. 2X igual a 6 menos 6 lambda más 16 menos 8 lambda partido 3. Haciendo mínimo como un múltiplo me queda. 2X igual a partido 3. 18 menos 18 lambda más 16 menos 8 lambda. Y esperando la X para hacer 2 abajo me queda partido 6 menos 18 lambda menos 8 lambda menos 26 lambda. Y 18 más 16, 34. Todavía podría simplificar entre 2, ¿no? Sería menos 13 lambda más 17 partido 3. Es horroroso, pero bueno. Bonito no queda. Y Z igual a lambda. Y esa sería la solución. Y este tiene regalito, porque te dice, encuentro una solución en la que Y sea 0. Entonces, de todas las soluciones que tiene, ¿Cuál hace que Y sea 0? Pues si Y vale 0 me queda. 4 menos 2 lambda igual a 0. Y lambda sería 2. Entonces sería la solución. Y 0, como Z es lambda, Z sería 2. Y X sería sustituir Y lambda por 2, que sería menos 26 más 17 menos 9 partido 3 menos 3. ¡Hala! ¡Ah, huy! Una solución en la que Y valga 0.